Música Hey que tal gente de youtube que estamos con Ay wey creo que rompí un bloque Por eso me voy a poner la espada Hey que tal gente de youtube que estamos con un nuevo video Para el canal, esta vez les vengo trayendo un mapa De willhc, pvp, lo que quieran Ustedes esta super chido el mapa Yo creo que también les va a encantar a ustedes porque a mi me ha encantado Esta super amplio Como para pues jugar pvp Ahorita podemos hacerle la review un poquillo Para que lo vayan conociendo a ver si les gusta Y todo ese rollo Ay wey lo que lo ponen en pacifico Y como pueden ver aquí Están los de los arqueros y todo ese rollo Esta super chido Como pueden ver todos estos tienen iguales Todos estos son iguales y ustedes ya pueden escoger Los que quieran ustedes A ver esta Pues la fregada que es Esta super chido como les dije Ahorita todo, cada esa tiene todo igual Aquí a uno por aquí Estas son las de Estas manzanas no me gustan chicos Porque ya que me estabas jugando pvp Pues así tardas más en matarlo y todo ese rollo Así estos no me gustan Pero igualmente a algunas personitas les gustan Y pues aquí Estas son las que me gustan la verdad Estas son las que de verdad me encantan chicos Estas de pvp Esto es lo que me encanta No me gusta eso de las manzanas Que te regenera y todo ese rollo Algunas La chingada me la trabe a la verga Entonces bueno igualmente Se me hace que ya recorrí todo Y estoy como pendejo nomás Repitiendo todo ese rollo Y pues nada chicos lo que más importa Es el de ese como pueden ver Aquí está super chido chicos La verdad me encantó chicos Aquí ya pueden empezar 3, 2, 1 Y ya está super chido el mapa Me gustó la verdad Que está chido Está muy amplio Está super chido Y como pueden ver aquí Los créditos son para Dan video 44 Es youtuber No sé cuántos suscriptores tenga Porque no me he fijado Y yo creo que no le voy a dejar crédito O sea si encuentro su canal A lo mejor si le dejo crédito Porque pues Una vez Yo necesito dejar crédito Y no encontrar guay Y pues nada chicos Esto ha sido básicamente Todo el video de hoy Y espero que les haya gustado Este grande de su mapa No olviden En apoyarme con su grandioso like Estamos en la meta de 10 likes chicos Yo sé que si se puede Y pues nada chicos No olvides suscribirte Si es primera vez que miras mis videos Y pues nada chicos Nos vemos en un próximo video Adiós